¿Qué haces desde la pantalla? Aquí TKamehameha Jugando a... Pokémon Insurgents Episodio número 10 Y vamos a seguir Con nuestro Senpai Que lo capturamos en el capítulo 7 De esta gran serie XD Vamos por aquí, vamos a seguir por la cuevita Pues... ¿Cómo? ¿Cómo se corría? Vale, así Es que hace como 10 días que no juego Y ya se me ha olvidado todos los controles Creo que os haya gustado el vídeo Que subió hace, creo que dos días o algo así Cosa así Ahí dice Vale Yo digo, porque se para esta hora El de... Oh no, un shaker Esta de Pokémon con más defensa, eh 230 tiene de base Toche estaba a nivel 100 digo, eh Vale, vamos a hacerle un bite ¡No! Me cagado, tío Bueno, eh... Del challenge Con Dicketh Bueno, no... Nos salió bastante bien Si te hizo gracia Me gustaría Que le dieras un like Vale También a este vídeo si puedes Que va Suspido demasiado Vale Cuidado Es que este Tiene de base Coño, que es roca Soy tonto Soy tonto Que también es roca Vale, pero no me quito Una puta Y mira que es Defensa... Es ataque especial, ¿no? He visto el agua Creo que sí Ojo que se ha aumentado La defensa Si se ha reducido La defensa por 0,5 Al amar por culo La run Cantescape Cantescape ¿Por qué no puedo? ¿Puedo caer de pongamos, no? Dime que sí Dime que sí, por favor Vale, no tengo Madre mía, en serio ¿Y si lo capturamos? Pues estaría bien para nuestro equipo No, que no O la habéis creído, ¿verdad? Atención A este hombre Vale, creo que Ya me he salido Ya me he salido No, no puedo escapar, tío ¿En serio? Va, que... ¡Tú puedes! ¡Senpai! 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 Venga Madre mía Es que nos tienen cogidos en... No me acuerdo como sea La restricción, puede ser O algo así Vale Ha fallado Todo el tiempo lo está quitando vida Creo que ahí... No, creo que ahí ponía que ya me había soltado Creo que ya ponía... Sí, vale ¡Puf! Madre mía Bueno, vamos a seguir por aquí Usted Vale Otro, joder, otra pelea Bueno, peleamos contra este buen señor Que creo que va a sacarnos un smid o algo así Es... smid girl Ya lo veía yo El Pokémon artista lo llamaban El flamenco ¡No! Madre mía, estoy tonto con los controles hoy, tío Vale TJ o Ryu TJ TJ, yo creo que TJ Puede hacer bien su trabajo como Pokémon En fin Vamos a ver, TJ, por favor Métele un zambombazo Otro smid girl Y ha aumentado la defensa Y ha bajado la evasión ¿Por qué? ¿Por qué? Hostia, qué buen ataque, ¿no? Porque te baja del... Vamos a hacer un... Rario confuso Confuso Perdón, joder No sé hablarlo hoy No sé qué me pasa Vale, venga Otra vez, en serio Ha subido la... ¿Qué cojones? Ha subido la evasión y ha bajado el ataque ¿Qué? Soy tonto, es que... Tengo que leerle los cuadros de texto Ya estaba... Madre dios, cuidado con este hombre Vale, se ha bajado el ataque especial Madre dios La primera vez que veo tantas cosas ahí juntas Vale, le quita casi la mitad Vale, se ha retrocedido Y que baja, vale La precisión ha bajado, perfecto Atención, vale Vale, ha fallado Twister Madre mía Eres más pesado Más pesado que una vaca en brazos, te lo juro Vale Acaba de cambiar Me cagaban Madre dios Esto va a costar, eh Va a costar una barbaridad Se ha subido por dos la defensa Madre dios, ¿en serio? ¿En serio lo fallas? ¿A qué lado? Es que eso... Joder Madre mía Venga Es verdad que es... Estoy retarde hoy Estoy muy, muy tonto, tío Vamos a ver Por favor ¿Qué dices? Por cuatro Este hombre Pero... ¿esto qué? Por cuatro la defensa especial Mátalo, por favor Lo tienes que matar ¡Gracias! Vale, TJ Gana de 167 No quiero cambiar de Pokémon Porque TJ es el único fuerte que puede hacerle daño Vale, bien Se le han quitado todas las... Los estados que tenía los... Bueno, sí Ya me entendéis Las cosas estas que salen a la derecha arriba Pues eso, se le había quitado todo Y ahora vamos a ver Si le ganamos Porque este tío Está siendo más pesado ¡Vamos! ¿En serio, tío? ¿Se queda un PS? ¡No! ¡No! ¡No te lo! Joder, y si sube la defensa, tío ¿Ahora cómo hago? ¿Restaurar todo? Es que... Vale, gracias ¡Gracias! Señor Pokémon Arceus Señor Pokémon... Vale, da igual Eh, vale Ganamos a este pintoresco pintor Y vamos por aquí, venga Espérate, yo tengo alguna poción Porque a lo mejor tengo una... Alguna poch... Poción para darle a... A nuestro Senpai Y me estoy columpiando Seguro me estoy columpiando Ya verás Ya verás que me estoy columpiando ¡No! Tenemos una poción Una sola, eh Eh... 31, venga Ya está Vamos para atrás Para atrás Y vamos por aquí Vale Otro... Una cubita ¡Más cubita! En fin Retrozo del día Venga A la... A pastar Ahora vamos por aquí ¿Es el final de la cueva? Nos reconfirman por el pinganillo ¡Sí! What? He subido las en la cueva What? Santa Chet City Hemos llegado a... 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 Al sol... Tocante Ciudad del sol tocante Digo que será del sol naciente Pero bueno, igual No sé Algo así será Digo yo Pero bueno, vamos por aquí Vamos a regenerarnos nuestros pokés He gastado en serio una poción para nada ¿Me lo estás diciendo en serio? ¡Aaah! 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 Sí... Vale Nos recuperaron los pokémon La señorita Joy Tan maja como siempre Y vamos a ir por acá Por acá Por acá 47 En fin ¡Eah! ¿Esto qué es? What? What? ¿Qué es esto, tío? ¿Será un palo de estos, no? ¿Gigantes? Vale Vamos a hablar con este señor Vale Ojo que aquí hay un... Hay un gimnasio Que está a la derecha Bueno Sí, a la derecha Y este señor ¿Qué quiere? ¿Qué quiere usted? Vale No lo entendí ni pido, pero... Ah, esto no es un gimnasio Ah, no Esto es... Eh... Una estación de tren Bueno La verdad Es que no lo parece Parecía un gimnasio Pero bueno Exit Way Aquí nos puede salir algún pokémon Vamos a ver Si nos sale alguno interesante Un año después No sé... Vale, gracias A ver, el primero pokémon Un Wishmor Venga, adiós Vamos a entrenar ¿Cómo no? ¿Por qué no le he hecho? Un tipo Un ataque de tipo siniestro Madre mía Venga A ver Machácalo, por favor Astonish Cuidado, eh Cuidado con este hombre Que... Que este hombre, eh Vale, ya está muerto Y ha subido a nivel Senpai Perfecto Vale, por aquí necesitamos Surf Y no tenemos Así que vamos a ir por la ciudad Porque seguramente Tengamos que hacer algún evento O algo así ¿Tú qué diréis? Superman Superman de... De tenis Vale ¿Por qué Superman de tenis? No sé por qué Superman de tenis Pero me da igual Me da igual Vale Vale ¿Qué tal? No sé por qué Tengamos ¿Qué tal? No sé por qué danada por aquí una piedra brunar gracias yo soy grande la ciudad está así la situación grande tengo que ver el mapa vamos a ver el mapa porque ya más what estoy que lo tengo que buscar digo yo que estamos aquí se hemos de ahora a una ciudad grande y vamos a ver qué tan grande es bueno ya lo estamos viendo la verdad pero bueno da igual no sé no sé dejando en paz se me ha ido la olla aquí ha entrado no vale digo yo que aquí habrá un gimnasio digo yo vale porque puede que no haya pero bueno por aquí no una super poción perfecto para nuestro body y vamos por aquí vale usted otra con cuatro recortidores ahí no esto será digo yo era el gimnasio no esto que es guau guau la gran estatua de augur ya era ya en perdón es el segundo auguro aquí lo pone madre mía que grande no en esta ciudad se ve que es muy 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 reconocido por así decirlo entonces vamos a ir por aquí vale por aquí hemos entrado en todos hemos ido por aquí y luego para abajo vale y por aquí vamos y vale eso es toda la ciudad en serio a ver no hay nada más yo tengo el mío sur puede que sí y me esté confiando aquí no no tengo cuatro zack no sé qué tengo que hacer la verdad a lo mejor tengo que entrar aquí pero no sé cómo vale está está cerrada me pone así que no podemos entrar por la verdad es que no sé no sé qué qué hacer no mirar en alguna guía ahora o así pero la verdad es que por aquí se puede hacer poco vale pues nada vale creo que vamos a ir dejando aquí gracias por el vídeo comentar los comentarios suscríos a mi canal si no está y tal era y si te ha gustado favoritos y te ha encantado comparte si no lo has hecho ya y bueno en el siguiente capítulo nos montaremos en esa cosa en ese taxi pikachu también vamos a llevar a entrenar a formar a nuestro querido todo todo él bueno no no vamos a formar de más bien mejor porque se evoluciona evolucionará mejor en cámara sería mejor no digo yo no sé puede ser confirmamos no sé bueno lo voy a ir dejando aquí creo que es el vídeo y hasta el siguiente vídeo adiós y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal!